Los meteorólogos del INETER pronostican lluvias durante este fin de semana con mayor frecuencia en horas de la tarde y noche. Según los expertos, estas lluvias podrían ser acompañadas con tormentas eléctricas. Para este fin de semana se espera un incremento en las lluvias en el territorio nicaragüense. Según los meteorólogos, esto se deberá a la formación de un centro de bajas presiones en las aguas del Pacífico, paralelo al litoral centroamericano y cercano al Istmo de Tehuatepec, en México. Los meteorólogos del INETER pronostican que las mayores acumulados de lluvias se registren para el fin de semana con mayor ocurrencia en horas de la tarde y noche. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales informa sobre el monitoreo que realiza las ondas tropicales que se acercan al territorio, así como la formación del sistema de baja presión. Para el día de hoy se espera que estará ingresando la onda tropical número 3. Vienen otras cuatro ondas tropicales desde el Atlántica hacia el Caribe y las corrientes del Mozón estarán circulando entre la frontera sur de Nicaragua y Costa Rica, parte litoral del Pacífico, generando condiciones de lluvias que se podrán estar presentando del mediodía de este viernes a horas de la tarde y parte de la noche. Día sábado, me esperamos a la circulación de la onda tropical número 3, Pacífico, y tenemos otras tres ondas tropicales circulando desde el Atlántico hacia el Caribe Central. Localizamos siempre las corrientes del Mozón circulando del sureste hacia el noroccidente con posibilidades de mantenerse lluvia. Y esta formación de este sistema de baja presión es lo que estará generando la circulación del giro centroamericano dentro del territorio de Centroamérica, México y del Pacífico de Centroamérica. Día domingo, se localiza una onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Los sistemas de baja presión siguen circulando cerca entre las costas del Pacífico de Centroamérica, Caribe de Nicaragua, Caribe de Honduras y también la parte del Golfo de México, donde tendremos la circulación de una baja presión que estará influyendo su desplazamiento de la parte sureste de Nicaragua hacia el Golfo de México con una presión barométrica de 1,008 milibares. Las corrientes del Monzón o la zona de vaguada monzónica estarán generándose siempre en combinación con estos sistemas en el Caribe, creando el flujo del giro centroamericano, donde este domingo tendremos bastantes precipitaciones, principalmente entre las zonas de León, Chinandega, que podrán estarse presentando como también parte del norte de Nicaragua. El resto del territorio tendrán algunas precipitaciones y deben tomarse las medidas de prevención en caso de que se presenten algunas condiciones fuertes de lluvia, posibles inundaciones, desbordes de ríos o algunos cauces, principalmente en aquellas áreas de riego. Los meteorólogos indican que estas lluvias podrían ser acompañadas con tormentas eléctricas de ligeras o moderadas, lluvias fuertes en varias partes, por lo que el Ineter afirma que continúa monitoreando estos fenómenos atmosféricos y estarán informando al respecto.